¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy les traigo un unboxing de un sencillo, un single de David Archuleta que tiene como nombre Moving, amigos. Así es, les voy a mostrar el unboxing del cassette exclusivo del sencillo Moving, que trae dos tracks de la misma canción, la versión original y la versión After Hours, amigos. Es un cassette que se consigue solamente dentro de la tienda de David Archuleta y que tengo la fortuna de tenerlo. Va a ser un unboxing súper rápido, súper sencillo, pero para hacerlo más emocionante, después del unboxing les voy a mostrar uno de mis artículos más preciados y que tienen mucho significado para mí de mi colección de David Archuleta. Es algo muy sencillo, pero que si se quedan conmigo en el vídeo, van a ver de qué se trata. Así que vamos a ver el unboxing de Moving, amigos. Pues bueno, amigos, vamos con el unboxing más cortito que he hecho en un álbum aquí en YouTube y es Moving de David Archuleta. Este es el cassette exclusivo. Esta es la portada para el sencillo, pues, normal o el sencillo, el primer sencillo Moving. La primera versión es de Moving. En este lado tenemos Moving de David Archuleta con el estilo de After Hours. Esta es la portada para Moving After Hours. Aquí está David un poquito más serio. Vean, amigos. Es diferente. Este es así como que un poquito más alegre. Este es así como más serio. Está incluso en el videoclip. Me encanta esa como transición de este a este. Está increíble. Vamos a sacar el cassette. Es así súper sencillo. Un slip case así de cartón. Un momentito. Sacamos. Y aquí está. Moving. Y por el otro lado, pues, también Moving en el lado B, pero es la versión After Hours, amigos. Me encanta, me encanta. Miren, está súper cortita la cinta. Es transparente. Está muy, muy bonito. A mí me gusta mucho. Vamos a guardarlo en su sitio. Y eso es todo lo que viene en Moving. Y, pues, bueno, amigos. Eso es lo que tiene el cassette. Está muy sencillo. A mí me encantan los colores que tiene. Me gusta que sea como doble cara. Así como de que de este lado tienes la versión original así movida. Y del otro lado tienes la versión más seria, After Hours. Y que, pues, vean, amigos. Hasta cambia. David aquí así como más relax. Y acá David así súper galán de que te va a cantar una canción, pues, un poquito más lenta y así. Y lo que más me gusta es el cassette, amigos. Que es transparente. Que también tiene eso de que de un lado es rosita y del otro es azul. Está increíble, amigos. No lo he tocado, la verdad, porque mi tocasinta se averió. Se averió, la verdad. Y la última vez que metí un cassette, por fortuna se salvó. Pero sí se estaba, por poco se daña. Así que no quiero, pues, no lo quiero arriesgar, amigos. Es un cassette exclusivo, la verdad. Que quiero guardar como mi alma, amigos. Como mi alma. Bueno, yo les prometí que después del unboxing les iba a mostrar un artículo de mis artículos especiales. Y, pues, bueno, para podérselos mostrar yo les tengo que contar una pequeña historia. De cómo es que lo tengo. Bueno, pues, bueno, si ustedes han visto mis unboxings más recientes de David. Que fueron Podcasts in the Sky y Trapid Sessions. Bueno, esos dos albums los compré junto con este cassette de Moving. Compré los tres albums juntos por medio, pues, de Subbop Records. Que, pues, es una tienda que siempre, siempre les voy a recomendar. Bueno, me llega mi cajita con mis albums. Bueno, después de un poco de espera. Me llegan y, pues, yo estaba emocionado. Empiezo a abrir, a sacar todo. Y, para mi sorpresa, me doy cuenta que me regalaron una postcard de David Archuleta. En primera, fue sorpresa porque, pues, no me esperaba que viniera una postcard, ¿verdad? En segunda, porque es una imagen que yo no había visto de David. No sé si era distraído o si no había salido hasta ese momento. Yo no la había visto y, pues, me emocioné, ¿no? Más porque, al ver los albums, pues, me doy cuenta que, pues, son álbums sencillitos. Que no tienen mucha imagen. Y, pues, dije, ah, pues, qué padre, ¿no? Pero, lo emocionante, amigos, de esto, es de que yo la ve así. Luego le doy vuelta. Y me encuentro con que me escribieron, thank you, del Team Archie. ¿Y quién es el Team Archie, amigos? Pues, David Archuleta. O sea, así es de que no es un autógrafo, pero es lo más cercano que tengo a un autógrafo de David. Y que, la verdad, es un artículo que es de los artículos que más atesoro dentro de mi colección. Es de lo más importante que tengo de mi colección de David Archuleta. Y, pues, que me hace muy feliz, amigos, tenerlo. Yo no tengo ni un autógrafo de algún artista. Lo más exclusivo que llego a tener son ediciones como tipo el Bondal que compré de Kai Disco. Y versiones así un poquito raras que son difíciles de conseguir. Pero nunca, nunca, nunca había tenido la oportunidad de tener un artículo que había estado cerca o al menos en las manos de un artista, amigos. Así que, que venga de las manos de David, uno de mis artistas favoritos. Pues, no tiene precio, amigos. Así que, esta, esta es uno de mis artículos más preciados dentro de mi colección de David Archuleta. Y que, pues, bueno, esto se los había estado prometiendo, si me siguen en TikTok, en Instagram, desde hace como ya tres meses. Lamentablemente, con tanto trabajo que había tenido en mi escuela y todo esto, no me había podido dar el tiempo de grabar. Así que, aquí está, amigos, de mis artículos favoritos en mi colección. Para que lo conozcan, para que me conozcan un poquito más. Y, pues, bueno, hasta aquí este video. Esto fue el unboxing de este sencillo, sencillito, de David. De mi experiencia con uno de mis artículos, pues, favoritos de David. Y, pues, hasta aquí terminan mis unboxings de David Archuleta por el momento. No tengo más material de él para mostrar. Espero pronto poder o conseguir alguna edición especial. Como, por ejemplo, puede ser Forevermore. Que, pues, es un poquito difícil. Pero espero conseguirla algún día. O, pues, de que David lance su álbum tan esperado este, pues, este año, amigos. Y, pues, nada, hasta aquí mi video. En esta ocasión no hay canciones favoritas. Porque, pues, de qué les voy a decir si es un single o nada más. Aunque, pues, son dos versiones. La verdad, pues, las dos me gustan. Déjenme en los comentarios si les gusta más esta versión de After Hours. O les gusta la versión original. O les gustan las dos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, pues, este artículo? ¿Estoy exagerando? ¿No estoy exagerando? ¿Qué les parece? Dejenme cualquier cosa aquí en los comentarios. Yo los leo a todos y les agradezco a cada uno de ustedes el tiempo de darse a la tarea de estarme ahí escribiendo cosas en los comentarios. Por seguirme, por regalarme un like. Si no me has seguido aquí en YouTube, es momento de suscribirse. Y, pues, activa la campanita, amigos, para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. También aquí en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan a Instagram, a TikTok, a Facebook y no se pierdan ninguna de mis publicaciones. De nuevo, amigos, muchísimas, muchísimas gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!